SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON, YO SOY CHAD, CONTINUAMOS ESTA STORIESILLA DE MARIO BROS 3, EN ESTE LUGAR BASTANTE MÍSTICO MUCHACHOS, QUE ES EL MUNDO DE LAS TUBERÍAS O ALGO ASÍ, PORQUE ESTÁN POR TODOS PINCHES LADOS LOS TUBITOS A VER QUE TRANCE, AQUÍ LO BONITO DE ESTOS PODEMOS SER ESTO, IR DE UN LADO A OTRO MUCHACHOS, A RAYOS, AQUÍ YA NO ME ACUERDO DE COMO VA EL ORDEN, QUE SEGÚN TENÍA UN ORDENCILLO, NO, POR AHÍ, A VER, A VER, A VER, A QUÉ TONTO, PORQUE ME HACES ESTO DIOS, AHÍ ESTÁ, ES LO QUE QUERÍA HACER Y VALE MADRE, AH NO VI CUÉ ERA, AH ESE DE ACA, SI NO ESTE ME REGRESA, ESTE ME REGRESA Y ESTE NO ME REGRESA, VAMOS PARA ACA, TENGO MIEDO, OSO, NO, SEA SIMPRE, MALDITA SEA MUCHACHOS, YA NO, ME GANA UN POQUITO EL, AHH, YA CAITÉ, HIÍ STA, ME GANA UN POQUITO EL, AHH, YA CÁITÉ, AHÍ ESTÉ, ME GANA UN POQUITO EL, ACHÍ STABLO, la desesperación de esa... ¡Ay, cabrón! ¿Vieron esa? No, y mejor yo no intento nada raro, ¿no? ¡Ay, cabrón! Por poquito de me lo carlitos. ¡Ah, jale! ¡Uy, esto es... Esto es bastante complicado. ¿Por ahí? ¡Vámonos! ¡Son demonios! ¿Cómo se llama? ¡Oh, no seas... Las moneditas se veían bien, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Control, control! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué tal si venía alguien ahí peligroso? Por lo mientras, estábamos tranquilos, lo hicimos bien. Este capítulo... Este nivel me preocupaba porque si decía... ¡Ah! Bueno, saqué otra... Otra progresita. Porque no recordaba totalmente cómo es la onda. Y no recuerdo todavía si... Si los demás niveles son así. Porque si son así, muchachos, de una vez nos despedimos de nuestras vidas. Tenemos 40 vidurrias otra vez. ¡Ah! Me metí chiquitín. ¡Ah, sí! Se meten los hombres, muchachos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Faltaba más! Este como que es un... un mundo... ¿Cómo se llama? Pues... Random, ¿no? Estamos en el... en el desierto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Mira nada más! ¿Qué es esto? Vayamos a ver. ¡Ay! Ya casi lo apretaba y no me llevaba estas monedurrias. ¡Corre! 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 Hay que agarrar todas, muchachos, hay que agarrar todas Opa, opa, opa Ah, ya no agarré esa Me faltaron todas estas de acá nada más Son un chingo, muchachos Ya no servirá de nada Ey, aguanta, aguanta, no me tires ¿Eso por aquí? ¿Por aquí llegué? No, no, por aquí no llegué Hubiera visto que... Ah, sí, sí Opa No, no, no Ah, aquí es donde me encerraba No, no seas mamón Ay, ay No, tenía que ponerlas todas Creo Sí, porque si no me vuelvo a caer Y valimos barriga, muchachos No, no Eso Ay, 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 qué problema, no me acabo de meter Va a revivir ¡Ah! Por poquito, por poquito revive esa madre En mis manos, qué asco Vámonos Y ahora Ah, por el otro lado, ¿no? ¿Sigues dando vueltas? Ven, pero sí ¡Ah, la madre! Es que esta pinche concentración Está chingona, muchachos Demonios ¡Demonios! ¡Con un demonio! Ya estamos bien Ya estamos bien Es que el chiste es hacerlo bien Sin concentrarte Caramba Pero no Eres un pillo Eres un pillo La verdad ¿Para qué te miento? Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Me estás metiendo en un pedo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Si no era la flor Era... No, 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 no No, no No, no Ay, güey Si no era la flor Era esa madre Oh, diablos ¿Qué hay ahí? Ah Ya no puedo regresar De todas maneras Vamos a ver ¿Qué sale? ¡Ah, bayos! ¡Ah, mira! Sin querer Saqué una pinche florecita ¿Cuántas vidurrias? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Tres? Eso es todo Eso es todo ¡Como no! ¡Como no! Venga, muchachos Venga, vamos Muy bien Vamos con un A ver ¿Cómo era aquí? Ya está Se me olvidó Flor y flor ¡Diablos! Bueno, ya Ahorita es imposible Fallarla La verdad Tendría que ser Un alcornoque Total Para poder fallar Esto Pero ahí estamos Ya tenemos Una florecita más Una estrellita más Hemos completado Esta cosa Y para la próxima Que nos salga Vamos a tener que Jugarla de nuevo ¿No? Pinche laberinto ¿Qué tranza? ¿Dónde estoy? Soy Chirris Así juegan los Men's Venga Corre Corre ¡Ah! Hijos Jujaron con mis sentimientos Me hicieron sentir Invencible De repente ¿Qué? Toma un maldito precipicio De esa no te salvas Mijo Hijos de eso Tengo esa extraña Habilidad De Una vez que pierdo Empiezo a perder todo Empiezo a A sufrir De hecho Muchachos Que asco ¿No? Ahí está Ahora sí Apreto bien los botones Claro que eso Oye ¿Dónde van? ¿Dónde van? Vengan acá No No Se me acabó el poder Muchachos Aquí tenía que llegar Con todas las de la ley No No Hijo de tu madre Ven para acá Chingao Ándele Aventenme monedas Ah no ¿Tú no aumentas monedas? Pues que pinche Desagradable Eres una persona desagradable Ay cabrón Ay cabrón Ay 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 No te estás tan pinche fuerte Porque si no este güey Te ejecuta Te ejecuta Ay Rebotó ahí Rebotó ahí Vamos 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 Ay Dios de mi vida ¿Qué cosa hubiera sido? ¿Qué diferencia hubiera ocurrido En este nivel Si tan solo Me hubiera quedado Con todas las estrellitas O sea Pasa así A ver güey Lo que el viento a jugar Es muchachos Nada Estrella A ver A ver Estrellita Ahí Uuuu Uuuu Se viene una nueva Se viene otra Se viene otra Se viene otra Se viene otra Aaaaaa Disappointed Uuuu Tan cerca Y tan lejos Estuvimos así Así muchachos De pinches A ver qué chinga Bueno Ya Ya Aparte de caer Es levantarse Muchachos Tenemos que ser Fuertes Tenemos que Sacar todo esto Adelante Muchachos Eso Eso No me deben de dar Una vida Por eso Muchachos Por andar Maniobrando Una Tortuguita A ver qué No En ninguno Hay nada Uy ¿Cómo? ¿Cómo me quitaba De eso? Pinches Bombitas Castrosas Quiero ir por el medio ¿Cómo no? Como jefe Quítense Quítense Todos Ya estoy Molesto Ay wey El único Que sí dijo A ver Carnal Te me calmas Fue el chingado Este ¿Cómo se llama? Hijo de su madre ¿Qué cosa? ¿No hay nada? ¿Para qué chingados Me dieron eso Entonces? Ah Ah Qué pinche Milagro Que no estés aquí Chingando la madre Opa Ay 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 Diablos Oh Diablos Por dios ¿Qué está pasando? Ay Ya por fin Si no Ya está Preparado Para rebotar Como un pinche loco Y a qué hora Me dan un A ver Aquí A ver A ver A ver Deme un Un poquito No sean Gandallitas Cualquiera De los tres Podría ser A menos Que me tengan Que regresar Ahí está Ahí está Ah Me meteré Ah La vida Es un riesgo Jovey Cuánto Que no puedo salir Hijo de tu madre Era por el Second Ah Me tengo que traer Un Esto es Información Nueva Muchachos Tengo que traerme Un caparazón Porque Si no No voy a poder Entrar por ahí Oye Esto si Es una Pinche Si 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 Bueno Pero ahí hay algo Si es una Colita Por favor Chinga Pásate Por abajo Caramba Es que también Ustedes Hijos de su madre Venga Venga Ya estamos El tiempo Estamos bien Estamos bien No estamos holgados Pero estamos bien Tengo El deseo De dejarlos Con vida Porque sé Que me harán falta A ver Me lo puedo llevar De casualidad Sipi 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 Sea Estás de vuelta Entonces significa Que siempre Tengo que llevarte Guaba Mira nada más Casi lo loco Gua Ahí está Rápido 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 No revivas No revivas No te revivas Hasta que yo Te lo indique Ah ¿Qué fue eso? No funcionó Mi plan Maestro Al fin No sé ni dónde estoy Muchachos A ver Ojalá me puedan ayudar Ustedes Vientos Aquí tiene que arriesgar El pellejo A ver Te vaya ahora Hijos de su madre Pues tengo que ir ahí Entonces en realidad Si tiene orden No es tan Tan ¿Cómo se llama? ¡Hale güey! ¿Qué tranza Con estos sujetos? Muy complicado Sí Ya lo sé ¡Eh! ¡Oh Diablos! Creo que era Por Ah sí Vamos para allá Vamos por arriba Vamos por acá Si no ya valió madre ¿Dónde vine? No me acuerdo ¿Por qué vine por aquí? Tan 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 84 segundos ¡Ah! ¡Caray! Güey Sí Son verdaderos laberintos ¿Eh? No sé si así Se llama el mundo La verdad No me di cuenta Pero realmente El mundo 7 Es otra cosa ¿Eh? Por poco Me traga el tiempo ¿No? Y Unquito Yo digo que en esta Tienes algo bueno ¡Chunito! Para la colección Tenemos dos chunitos Muchachos Me voy a guardar el chunito Para llegar al Al castillo Muchachos Al castillo principal Ojalá Por arriba Por arriba Ojalá nos vaya bien Y terminemos Chunitamente Las cosas ¿Verdad? Hola ¿Cómo están? Tengo balitas Chinguas Madre Las voy a perder En este momento No es cierto ¡Ah! ¡Sí! Ahí están Ahí están Otra vez No, no, no No seas mamón No seas mamón Me van a matar Estos güeyes Y hasta el pinche Claudio Es bien cabrón Y yo no tengo ¿Cómo hoy? Güey Librarme Vamos para arriba Porque si no este güey Me va a encargar A uno de sus chamacos Y estas madres Seguramente Me van a matar Por aquí Otra vez Claudio No me chingues güey Ya son muchas madres Juntas Ay Otra vez estos güeyes Si me toca esa madres Ahora vamos para abajo Me toca ni ya Me morí No sean culeros No me maten ahorita Tengo un honguito Un honguito Es por abajo También Ah, 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 ah Rápido güey Te vas a morir Y otro pinche Claudio De nuevo Jajaja Cabrón Y a la garrón Nos van a matar Lo estás haciendo muy bien Hasta ahora No sé por qué demonios Me gusta cantar Los niveles de agua Es que la cancioncita Es tan relevante Y eso me ayuda A pasar El nivel Pero si esa madre No, o sea No Es psicológica Esa onda Porque tú dices A ver qué onda Y realmente Te está Te está poniendo Algo muy tranquilo Para que no pases el nivel No te concentres Al contrario Simplemente digas Eh, no, estoy tranquilo No hay problema No importa No Pues no De eso no Hijos de su madre ¡Guapa! ¿Bajo? No Ándale Ándale La osa Hijos de su madre Ay, eh, eh No sé ¡No! Lo vi venir Tomé mi decisión Bueno, así fue lo mismo Chiquirriquis Muchachos Chiquirriquis Venga Uf Ay, ay Este huevo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, joder Tu pinche madre Ahí voy Ahí voy, muchachos Deseenme All the luck Of the world Ay, 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 ay Ay, no salgas No salgas Por favor Me meto en este Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Oh, Dios Oh, Dios Oh, manita Pi Qué bonito Pensé que me iban a dar algo más Más abrazón, muchachos Vamos a ver qué hay aquí Seguramente es para esa casita de honguito, ¿no? Donde me van a dar otras cositas Un tanuki nos vendría bien Ah, caray Ah, caray No tengo llaves, muchachos No tengo llaves Ah, caray No sé ni qué hice Pero vámonos A ver qué demonios Entonces no era por ahí Vámonos por acá Desperdicio una estrella Viene a lo tontito Vámonos, chierres Vámonos, chierres Vértebra Un castillo de puros bloques Segura el primer juego de Mario Bros El primerísimo En la... ¿Cómo es esta cosa? Vértebra ¿Por qué no hay nadie? ¡Ah, qué miedo! Ay, güey Me sacó de onda, muchachos Este... Según el primer juego de Mario Eh... Ay, cabrón Todos los... Ah... Ahí está ¿Cómo es duro? Todos los... Aldeanos Todas las personas que vivían en el reino champiñón Supuestamente... Ah, caray Supuestamente todos los convirtieron en bloques Así que... ¡Vérate! ¿Dónde vas? Me está metiendo miedo, eh Me está tratando psicológicamente, muchachos Vértebra Y ahora Por abajo Por arriba Por en medio ¿Dónde? Díganme, por favor No tengo ni idea de qué estoy haciendo Señores Al menos aparezcanse a alguien, ¿no? Veamos Ah, aquí tengo que volar Creo que sí Creo que sí A ver, vamos a ver Bueno, ya Ya lo creo que deduce ¡No! Pero pues necesito algo volador, hijo Pero bueno Sí, ya sé que se me está acabando el tiempo Madre, es que no es ahí No es ahí ¡Ah! ¡Qué idiota! Según la historia Mario Bros. 1 Los aldeanos Y los lugareños De este De este reino champiñón Eran Los convirtió Bowser en bloques ¿Eso qué significa? Que Mario está matando gente A cada momento, muchachos No es por alarmarlos Pero es la verdad ¡Demonios! Parece que estoy acá Con un pinche asesino Vale, vale Es que no veo otra cosa A ver Para arriba Déjame ir para arriba A ver aquí Acá Es que sí es por arriba, muchachos Creo ¿Habrá puertas secretas acaso? Creo que aquí Me están viendo la cara, muchachos Tengo la ligera sospecha De que me están queriendo Ver la cara, muchachos Vamos a ver Les voy a armar un desmadre Hasta que me digan ¿Qué onda? Hasta que me digan Ah, mira Aquí era, garralo Aquí Uh Eso es lo que necesitábamos Vertebra Tengo un Ah, me hubiera aventado Arriba o al lado Al lado Oh, por Dios ¿Qué está ocurriendo? Uff Rayos Traje de Chunin Digo, de Tanuki Por toda una recompensa, muchachos Por una recompensa Como ¿Esta? Diablo ¿Qué está? No sé ¿Qué está pasando? Creo Estoy seguro Que tengo que volar, muchachos Tengo que volar Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Arriba, muchachos Dígame Que hay algo Por favor Demet Es que no sé Realmente ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Ahí está Uff Creo Uff 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 ¿Qué sacó? ¿Dónde andas este nivel? Oh, por Dios Ah, sí ya Uff Maldita sea Tranquilo, tranquilo Ey, ey Eso Oh, diablo, muchachos Esto fue, pero Una experiencia, eh Vaya experiencia Rayos Y aquí vamos a dejar Este capítulo De Turbo Foston De Mario Bros 3, muchachos Uff Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like Si algo del video les gustó Nosotros nos topamos En un video más En un capítulo más De esta serie Nos vemos Bye Y Y...